Pobladores del municipio de Tlapa de Comunfor se manifestaron en el acceso principal de Palacio de Gobierno, en donde denunciaron que el ayuntamiento de este municipio de la región de la montaña pretende construir 17 locales comerciales, esto para 7 familias del alcalde, y para ello cortará 7 árboles que tienen una edad aproximada de 150 años, mismos que se ubican en la plazuela de Los Cántaros, entre la calle Comunfor y Galvez, así lo explicó la señora Norma Urido Castañeda. Es porque el día 5 de enero se nos notifica a los colonos de San Diego que se iban a cortar 7 árboles de más de 150 años que se encuentran a dos cuadras del centro de Tlapa, entre la calle Comunfor y la calle Galvez, de la colonia San Diego. Precisó que uno de estos árboles ya se secó a consecuencia de que se le instaló electricidad, motivo por el cual corren el mismo riesgo el resto de árboles, porque los comerciantes han comenzado a cortar las ramas y asfixiarlos en sus raíces, lo que consideran un ecocidio, por eso recurrieron a la Secretaría del Medio Ambiente, en donde lamentan que tampoco han hecho caso a esta denuncia. RTG Noticias, Felipe Zurita.